La quería con locura y pasión Y tenía mi fe puesta en ella Me llevé un desencambio cuando ella se fue de mi vera Con lo bonito que es el amor Amarse y quererte con fuerza El destino un poco loco Por querer la perdí más cabello Quiero muchas raíces, raíces nuevas Olvida el pasado y cambia mis venas Quiero muchas raíces, raíces nuevas Olvida el pasado y cambia mis venas Quiero cantar y soñar, ser libre y volar Como una ave en el aire Mira la brisa del mar Con mi mano acariciado A una mujer que me ame Volve de nuevo a empezar Veando el pasado atrás Ya queramos acordarme Quiero muchas raíces, raíces nuevas Olvida el pasado y cambia mis venas Quiero muchas raíces, raíces nuevas Quiero muchas raíces, raíces nuevas Olvida el pasado y cambia mis venas Quiero muchas raíces, raíces nuevas Olvida el pasado y cambia mis venas Quiero muchas raíces, raíces nuevas Olvida el pasado y cambia mis venas Quiero muchas raíces, raíces nuevas